Por los 50 mejores knockouts de todos los tiempos, el 24 de julio de 1986 en Tokio, Japón. Campeonato super ligero del CMB. René Arredondo de México frente a su Joshi, Amada. Presión no termina. Amada sigue encima. En la derecha de Amada. Otra derecha y Arredondo en malas condiciones. Amada conecta la combinación y Arredondo se va a la lona. Ahí está el conteo, pero Arredondo está noqueado. Ahí empieza a reaccionar. Y el 30 de abril de 1996 en San Antonio, Texas, Estados Unidos, Rafael Ruelas se enfrentaba a Tomás Barrientes, ambos de Estados Unidos. Sigue tirando Barrientes. Una forma rara de pelear este muchacho Barrientes. Ahí le llama la atención Ramos a Barrientes. No sé qué hizo Barrientes. Bueno, tremenda izquierda y se fue afuera del ring. Barrientes, este muchacho se ha golpeado. Se ha golpeado peligrosamente. Se golpeó con la mesita de abajo del ring. Lo sacaron del ring. Y esto pasa cuando las cuerdas del ring están muy flojas. Parece que está recuperando el sentido. El 5 de noviembre de 1999 en el Foxwood Resort, en Machantucket, Connecticut. Michael Covington frente a Andrew Murray. Se los adelanto. Dramático e inesperado. Inclusive, uno de ellos tuvo que ser llevado en camilla al hospital. Con un knockout aparatoso. Bueno, tremenda izquierda y se fue a la lona. Se cayó. Este no se levanta más. Este no se levanta más. Está muerto. Está paralizado. Ya pararon la pelea. El golpe fue muy contundente. Al invicto. Al número 3 del mundo. Tengo fuerza, pero vemos mal. En 1999, 6 de noviembre, desde Atlantic City, New Jersey, Hasim Rackman se enfrentaba al ruso Oleg Mazkaev. Ante el estadounidense Lou Bizarro. Durán está moliendo a golpes a Bizarro, quien se va nuevamente a la lona. El árbitro no detiene la pelea y le permite a Bizarro continuar combatiendo. Miren el rostro de Lou Bizarro. Observen el rostro golpeado, maltrecho del retador. Va a venir Durán a terminar y ahí está la derecha en la mandíbula, que descuaderna por completo a Lou Bizarro. Le podrán contar mil. El 24 de enero del 97, se disputaba el campeonato mundial welter del CMB en Atlantic City, New Jersey, entre Pernel Sweet Pea Whittaker y Diosbelis Hurtado. Pero le falta mucho y le falta mentalidad de campeón, que no la tiene. Bueno, esa izquierda lo puso mal, está mal el cubano, se está cayendo, la pueden parar, tiene que pararla ya, está mal. El árbitro no la para ahí, entonces es que va a pararla, estaba noqueado totalmente. Es un perfecto sanguinario, Artur Mercante, la ha debido parar antes, porque estaba totalmente noqueado el cubano. Continuamos disfrutando los 50 mejores nocaos de todos los tiempos y nos trasladamos al 24 de noviembre de 1990, en Torrequebrada, España, campeonato mundial mediano vacante. Julian Jackson de las Islas Vírgenes, con pantalón amarillo y rojo, frente a Harold Graham del Reino Unido. Estamos en la acción del cuarto asalto de esta pelea. Buena la derecha de Julian Jackson, y a la lona se va Harold Graham, y le podrán contar hasta mil. Este está viendo pajaritos, que tremendo noqueado. Con Julian Jackson de las Islas Vírgenes, wow, que derecha la mandíbula, y a soñar. El 15 de julio del 89, Evander Holyfield se enfrentaba al brasileño Adilson Rodríguez, en Stateland, Nevada, Estados Unidos. Buena la combinación ahora de Holyfield, cuando Rodríguez había conectado. Nuevamente cruzando Rodríguez. Buena pelea hasta el momento. Ahora el uppercut, bonito de parte de Holyfield. Tremenda derecha, y se fue a la lona. Está totalmente noqueado Rodríguez, fíjense. Quedó paralizado con ese golpe. El brazo incluso le quedó hacia arriba. No lo podía controlar y la pierna virada. Ustedes van a ver en la repetición, en cámara lenta, eso es todo. El ganador por nocao, con un solo golpe, Evander Holyfield. El cloroformo inundando las pantallas. 15 de septiembre del 83, Madison Square Garden, Nueva York. Orlando Romero, el retador de Perú, quería averiguar de dónde salía el apodo de Rey. ¡Bum, bum, Mancini! Dominando en este noveno asalto, el campeón del mundo, Mancini. Buena la combinación, y estremecieron de nuevo a Romero. Está dominando Mancini, se fue a la lona con esa izquierda. Y no se para. Está mal, está muy mal Romero. Yo creo que eso va a ser todo. Eso es todo. El ganador por nocao, y mantiene su título mundial ligero, Ray, boom, boom, Mancini. Estamos viendo los mejores nocaos de la historia. El 2 de octubre de 1982 en Las Vegas, Nevada, en un combate no titular de pesos semipesados, se enfrentaron Eddie Mustafá Muhammad y Lottie Muale. Vamos a revivir lo que ocurrió en ese combate. Bueno, y ahí está la respuesta enseguida de Mustafá Muhammad. Cuarto asalto. Bueno, lo pusieron mal, le volaron el protector, y se fue. Se fue a la lona, probablemente en la cámara lenta lo vamos a ver con más detenimiento. El golpe le voló el protector, lo puso tonto a Muale, miró a otro lado y aprovechó a Mustafá Muhammad para golpearlo cuando estaba casi indefenso. Señores, y nos damos un viaje por Basildon, Essex, Reino Unido, donde Darren Westover y Nicky Wattman, ambos del Reino Unido, se enfrentaban el 13 de junio del 95. Esa pera es el primer asalto de la pelea. Darren Westover con pantalón blanco, Nicky Wattman con pantalón negro, solo fue caída oficial. Ahora sí lo conectó, sólido. Miren, miren cómo quedó Wattman, increíble, miren cómo ha quedado este hombre. Esto hay que pararlo, hay que pararla. El knockout a favor de Darren Westover, espectacular. El refri cuenta los 10 segundos y nuevamente Tony Zell. La espectacularidad del knockout en lo mejor del boxeo. Veamos el combate entre Marco Antonio Rubio y Kofi Jantua. 18 de septiembre del año 2004 en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Y cinturones blancos, Jantua frente a Rubio. Primer asalto de un combate pactado a 12. El veneno le dicen a Rubio y que izquierrazo de Kofi Jantua. Empezandito la pelea. No han transcurrido ni 30 segundos y Rubio está en la lona. Revolcándose en la lona. Le van a contar hasta mil. Eso es todo para Rubio. Qué knockout espectacular con Kofi Jantua. Estamos disfrutando los 50 mejores know-how de todos los tiempos. Continuamos luego de un curioso Casos y Cosas del boxeo. Peter Müller, un peleador alemán del peso mediano, se enfrentaba el 26 de abril de 1952 por el título de Alemania a su compatriota Hannes Stretz. Pero sorpresivamente, observen, Müller golpeó y noqueó al árbitro del combate. Está en la lona el árbitro. Además de eso, enloqueció a este Peter Müller y arremete contra su rival Stretz. El árbitro todavía está en la lona y luego arremete contra todo el que intenta subirse al ring. Observen, es un verdadero Müller este Peter Müller a correr todo el mundo. Al final de todo el alboroto, Müller fue descalificado, perdió el combate, pero salió del ring y fue aplaudido. Casos y Cosas del boxeo. Con los 50 mejores knockouts de todos los tiempos. Y el 26 de febrero del 2000 en el Mison Square Garden de Nueva York. Combate no titular entre pesos súper ligeros. Arturo Gatti de Canadá enfrentándose a Joey Gamache de los Estados Unidos. Aducen incluso, como dijo Juan Carlos, que Gatti no pesó 141 sino mucho más. Bueno, es que imagínense ustedes pesar 160 libras a las 14 horas, haber aumentado 19 libras. Es una barbaridad. Está mal, está mal Gamache. Deben parar esa pelea. Ahí cayó, cayó como un forzado. Y ahora fue que Benji Esteve dijo, se acabó esto. Knockout dramáticos. Tiene que incluirse en la lista al Ñañana Martínez, aquel 4 de septiembre del año 2000, cuando enfrentó por el título vacante gallo de la OMB al nicaragüense Lester, el Patito Fuentes. Asalto por parte de Mauricio Martínez. Bueno, esa derecha, esa derecha le hizo daño. Bueno, está mal, está cayendo. Se va contra la cuerda y se cayó. Del todo se enterró la cabeza en la lona. Ese no se para más. Ese no se... Eso es todo. Eso es todo. El nuevo campeón mundial, ahí está, el panameño, el Ñañana Martínez. El 7 de diciembre del 2001, Augie Sánchez se enfrentaba a un gran pegador, John Michael Johnson, por el campeonato mundial pluma de la IVA vacante en el Fantasy Springs Casino en Indio, California. Sánchez es de Las Vegas y es un ídolo de Las Vegas, sino porque la línea indica que Augie Sánchez es el gran favorito. Bien el intercambio de golpes iniciando el asalto. ¡Qué derecha de John Michael Johnson! A la cabeza de Augie Sánchez, impresionante. Y eso es todo. Este hombre está noqueado totalmente. Que Bárbaro ni siquiera nos dejó iniciar los comentarios. Eso es todo. Diez y le hubieran podido contar mil. Impresionante derecha de John Michael Johnson. Continuemos disfrutando los grandes knockouts de la historia. Y trasladémonos al 21 de marzo de 1961 en el Empire Pool de Wembley, en Londres, Inglaterra. Campeonato Británico del Peso Pesado entre Henry Cooper, el campeón de Inglaterra, y Joe Erskine, el retador, también inglés. Y miren la forma en que ha quedado Erskine. Colgado por la cintura en la última cuerda. ¡Increíble! Esta es una de las escenas más extrañas en la historia del boxeo. Ahí está la derecha, la izquierda, nuevamente la izquierda de Cooper y la derecha que va a mandar con la izquierda finalmente a Erskine. Miren cómo quedó. Colgado totalmente en la última cuerda. 15 de mayo del 99 en Miami, Florida. Campeonato súper ligero de la OMB. El campeón de México, Carlos González, defendía ante Randall Bailey, el retador de los Estados Unidos. Ahí hay un intercambio de golpe. Ha salido González, como quien dice, no, te me vas a acercar. Ahí hay buenas combinaciones de González. ¡Vuelve a la izquierda y se fue a la lona! González, ese no se para más. Ese está muerto. Lo mató con esa izquierda. Eso es todo. Se acabó la pelea. Se acabó 44 segundos. Lo habíamos dicho. Este es un fenómeno, este muchacho. En el recuento de los grandes nocautos de la historia, tendremos el honor de ver a Carlos Monzón en aquel combate frente a Nino Benvenuti el 8 de mayo de 1971 en Monte Carlo, Mónaco. Monzón se había coronado campeón del mundo al derrotar a este valiente italiano Nino Benvenuti, uno de los grandes boxeadores italianos de todos los tiempos. Estamos en la acción del tercer asalto y Monzón tiene echando hacia atrás a Benvenuti. Y qué derecha de Carlos Monzón a la mandíbula de Benvenuti y lo envía a la lona en el tercer asalto. Vamos a ver nuevamente la acción en cámara lenta. Ese es el derechazo de Monzón que acaba con Benvenuti. Se ratifica a Carlos Monzón como uno de los grandes campeones mundiales medianos de todos los tiempos. Pelea en los pesos super plumas. El retador de México, Jorge el Maromero Paez, se enfrentaba a Augie Sánchez, el campeón de Estados Unidos, el 8 de mayo del 99. Frente a Augie Sánchez, intercambiando golpes en el centro del entarimado, dominando con las combinaciones Augie. Bien, la derecha de Augie Sánchez al mentón del Maromero. Continúa el dominio de Augie. El Maromero buscando la pelea en corto. Ahí está la izquierda de Augie. La derecha, la izquierda de Augie Sánchez. Y recojan al Maromero Paez. Está en la lona el Maromero. Le van a contar mil. Eso va a ser todo para el Maromero Paez, el ganador por knockout en siete asaltos. Park Gone se retiró de la lucha libre. Miren ustedes que el árbitro... Vincent Pitway se enfrentaba a Simon Brown, 29 de abril de 1995 en Land Over Maryland. No hubo ni siquiera golpe bajo. Campeonato mundial super welter de la FIP. Ahí reanudan las hostilidades. Este hombre lo deben mandar. En silla de ruedas para su casa al árbitro. Y sentarlo... Bueno, se fue la lona con esa izquierda. Yo creo que eso va a ser todo. Está conmocionado. Está peleando en la lona Simon Brown. Fíjense cómo tira golpe. Está mal. Hay que pararla. Eso es todo. Eso es todo. Se acabó. Quedó peleando en la lona Simon Brown. Salgamos en la descripción de los 50 mejores knockouts de todos los tiempos. Y vayamos al 25 de marzo de 1989 en el combate entre Michael Noon y Zumbu Calambay. Hilton Hotel de Las Vegas, Nevada. Y recójanlo. Está en la lona Zumbu Calambay. Izquierdazo de Michael Noon. Le van a contar mil a Calambay. Celebra Michael Noon. Knockout espectacular con Michael Noon. 21 de julio del 2001 desde el Caesars Palace en Las Vegas, Nevada. Campeonato Mundial Welter del CMB. El campeón Sugar Shane Mosley se enfrentaba a Adrian Stone. Buena derecha lo estremecieron. Está mal. Está mal Stone. Mosley se ha dado cuenta y está tratando de acosarlo como una fiera. Se está cayendo el inglés. Tienen que parar. La cayó. Ese no se levanta más. Le van a aplicar toda la cuenta. Llegamos a otro espectacular knockout. Prestenle mucha atención. 17 de marzo del año 2002. El choque entre Jeremy Williams y Luis Monaco. La derecha abajo al costado de Monaco por parte de Jeremy Williams. Williams es el de pantalón negro. Monaco el de pantalón blanco. El récord de Monaco es impresionantemente malo. El choque derecha de Williams y lo puso a dormir. No hay ni que contarle. No le van a contar. Hay que quitarle el protector bucal de inmediato. Este hombre está noqueado. Lo mejor del boxeo les trae desde el 30 de julio de 1989 un combate cargado en pólvora en el Convention Center de Atlantic City, New Jersey. Terry Norris y Julian Jackson. Conectando mejor en este segundo asalto el campeón del mundo. Bueno, tremenda derecha está mal y se fue a la lona el retador Terry Norris. Con la derecha lo paralizó. Después le tiró a la izquierda, le volvió a tirar la derecha y lo derribó. Pero la primera derecha, si la vemos en cámara lenta, como vamos a tener lógicamente la oportunidad, fue todo. Y esto es todo. El ganador por knockout en el segundo asalto Julian Jackson. Estos son los 50 mejores knockouts de todos los tiempos. Pasemos ahora al knockout de la semana. El knockout de la semana ocurrió en Atlantic City, New Jersey, el 24 de septiembre de 1994. Campeonato Mundial Pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Kevin Kelly, el campeón con pantalón oscuro, defiende su corona ante el retador dominicano José Vida Ramos en pantalón blanco. Que izquierda de Kelly y a la lona se va el dominicano. Observen la mirada del dominicano, totalmente perdida. Eso es todo para Vida Ramos, el ganador y todavía campeón, Kevin Kelly. Ya estamos en vuelta con los 50 mejores knockouts de todos los tiempos. Grandes pegadores recorriendo la pantalla de lo mejor del boxeo el 2 de agosto de 1980. Samuel Serrano, el campeón mundial superpluma de la AMB, defiende su título ante el retador japonés Yasutsune Ueara. Así lo describe Chegale Samudio. Adentro en el inside, fue ahora el de la derecha y cayó Samuel Serrano cuando yo le decía que adentro era peligroso. Y fue al suelo el muchacho Samuel Serrano, el campeón del mundo en el suelo, sentido totalmente. Samuel Serrano trata de incorporarse, fue una derecha descomunal y eso es todo para el campeón del mundo. El 6 de noviembre del 99, Atlantic City, New Jersey, Derrick Jefferson, de los Estados Unidos, se enfrentaba a su compatriota, Maurice Harris. No puede pelear más, hay conectora, listo, bueno, tremenda derecha y se fue, ese sí está mal, ese sí hay que pararla, hay que pararla, eso es todo. Curry tiene los ojos abiertos, pero está totalmente ido, se la van a aplicar todas, no se puede levantar Curry, eso es todo, eso es todo, se está cayendo, eso es todo. Y no podía faltar al que muchos consideran el más grande pegador de todos los tiempos. Rocky Marciano era el retador enfrentándose al campeón Jersey Joe Walcott por esta pelea de campeonato mundial pesado en Filadelfia, Pensilvania, 23 de septiembre de 1952. Ya había recuperado bastante terreno Marciano, miren esa derecha, lo vamos a ver en cámara lenta, miren qué belleza de derecha en toda la mandíbula. Y eso fue todo para el campeón del mundo, el ganador por knockout y nuevo campeón mundial, Rocky Marciano. Ciertamente que son extraordinarios estos knockouts, vamos a ver qué pasó en el combate del 3 de junio del año 2003, Ben Taki, el ganés y Roberto García. Vamos a ver si García, que le dijeron de la esquina boxea, se la va a rifar García, él es un varón, pero eso puede ser un suicidio, eso le puede costar la pelea. Ahí está, pareciera que está sentido por los golpes. Bueno, tremenda izquierda y se fue a la lona, está mal, está mal, yo creo que deben pararla, deben pararla porque está mal, está muy mal, García. Eso es todo, se acabó, se acabó la pelea, el ganador y se encontró el triunfo del guerrero de la galaxia, Nate Campbell. Tito Trinidad fue un gran pegador en los pesos, Welter, vamos a presentar un knockout de Tito, aquel en el que ganó la corona ante Maurice Blocker, el 19 de junio de 1993. Se percata de eso y está a punto de conseguir el campeonato mundial, un golpe más y se acabó esto. Blocker está tan inconsciente que el lugar, mire, ese está, está burro y se fue a la lona. Yo creo que ese no se levanta más. El árbitro está parando la pelea y le está quitando el protector, eso es todo. El nuevo campeón del mundo. Ryan Mercer está totalmente noqueado. A los 50 mejores knockouts de los mejores del boxeo nos lleva hasta el 22 de septiembre de 1990, Chris Huban frente a Reginaldo Dos Santos. No han transcurrido ni 10 segundos, está en la lona el brasileño. Esta pelea fue en Londres, le van a contar mil, miren a Huban. La pose de Chris Huban, el vencedor por knockout, Chris Huban. El 27 de septiembre de 1970, el campeón japonés, Yoshiaki Numata, defendía en Nihon University Auditorium en Tokio, Japón, ante Raúl Rojas, el retador de los Estados Unidos. El ganador Raúl Rojas, sin embargo, nos luce que Numata está tratando de pescar a Raúl Rojas. Bueno, en efecto, lo pescó bien y está sentido Rojas. Sin embargo, bueno, y se fue a la lona con ese uppercot de derecha a Raúl Rojas, le van a aplicar la cuenta. Eso va a ser todo, el ganador por knockout, el campeón, Yasuaki Numata. Los 50 mejores knockouts espectaculares de lo mejor del boxeo. Billy Dickit Irwin frente a Mal Rick. Se fue Mal Rick, los conectaron sólidos, está tan valiente el campeón canadiense. Le están contando, 8, le aplican cuenta de protección, dice que está bien. Fue una izquierda clarísima, qué serenidad la de Billy Irwin. Mucha más experiencia Billy Dickit. Ahí está Irwin, nuevamente a la izquierda y se fue totalmente a la lona. Este Riggs iba ya sin sentido en el camino. 7 de octubre del 2000, Kirk Johnson enviaba la lona a Oleg Mascayev. Lo pescaron, está mal, está cayéndose Mascayev, está bailando la tirirana Mascayev. Cuidado que eso está mal todavía Mascayev. Yo creo que está perdido en la nebulosa. Vamos a ver si Kirk Johnson aprovecha esta oportunidad. Desesperado Johnson buscando el nocao, está mal y se fue afuera del ring. Se fue, hay que pararla. Hay que pararla porque el público ya la está ayudando. Y eso es descalificación automática. Eso va a ser todo. Eso, eso es todo. El ganador por nocao de manera sorpresiva. 3 de diciembre de 1996 en Japón, Keiji Yamaguchi defiende su campeonato ante el retador tailandés Pichinoi, Siri Watt. Y dicen después de que... Y Yamaguchi sigue burlándose del tailandés, como quien dice, eso a mí no me hace efecto. Hemos visto muchos boxeadores burlarse que después terminan despiertos en el camerino. Y dicen después de que me estaba... Bueno, tremenda derecha, lo habíamos dicho y casi le arrancan la cabeza al japonés. Está noqueado, ese no se levanta, ese no se levanta, está mal. Eso va a ser todo, eso es todo. Se acabó la pelea y miren el tailandés, miren la felicidad de la esquina de Tailandia. Fue una sola derecha y eso es todo. Y les traemos a uno de los más grandes de todos los tiempos. Campeón mundial pesado Jack Dempsey en una pelea de exhibición ante Cowboy Luttrell. Otra izquierda tremenda y lo han sentado sobre la soga, Luttrell cayéndose. Pero el hombre fuerte se para y la pelea sigue, no esperaron ni el conteo. El público entusiasmado y Luttrell va a la lona nuevamente. El árbitro contando, Luttrell fuerte se levanta por enésima vez. Un gancho de izquierda y sacaron a Luttrell de las cuerdas. Observen la hora en cámara lenta. Enseguida continuamos con los 50 mejores knockouts de todos los tiempos. Retrocedamos ahora para ver un gran campeón de ayer. Jack Johnson, el gigante de Galveston, Texas, fue el primer pújil negro en ganar el campeonato mundial del peso pesado, rompiendo la oprobiosa barrera racial de inicios del siglo XX. Johnson derrotó en Sidney, Australia, a Tommy Burns, a quien despachó por knockout en 14 asaltos el 26 de diciembre de 1908. Defendió con éxito su corona ante notables rivales como Stanley Ketchel, James Jeffries, Jim Flynn y Frank Moran para perder en el asalto número 26 a manos de Jess Willard en La Habana el 5 de abril de 1915. Ganó 68 combates, perdió 10 y empató 10. Jack Johnson fue un ídolo en su época y escribió con sus puños una historia brillante en el boxeo moderno. Ya estamos en vuelta con los 50 mejores knockouts de todos los tiempos. Los 50 mejores knockouts de lo mejor del boxeo. 9 de abril del año 2005 en el Dan Haskin Center del Paso, Texas. Marco Antonio Barrera, el mexicano campeón mundial, superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, defiende su corona ante el retador sudafricano Sonke Fana. Estamos en la acción del segundo asalto de este combate pactado a 12. Barrera defendiendo su corona, Fana moviéndose bastante con ese jab de izquierda. Ahí está la izquierda que falla Barrera, la izquierda bajo la derecha, la mandíbula y mala condición de Fana. Y se va la lona el africano. Y el árbitro dice que contar para qué. Le podrán contar hasta mil. Qué knockout de Marco Antonio Barrera. El 20 de febrero de 1996 en Miami, Florida, Santiago Samaniego de Panamá se enfrentaba en combate no titular ante Arthur Allen. Deben pararla, ya no responde Allen. Samaniego puede darle un mal golpe a este muchacho. Deben pararla. El árbitro es un incapaz, por no decir menos. Bueno, sigue el... Pareciera que el árbitro... Bueno, ahí la va a parar ahora. Qué bárbaro. Ahora la va a parar. Eso es todo. Ahí cayó. Se enterró de cabeza Allen. Qué bárbaro el árbitro. Ahí está feliz Samaniego. Ahora va a llamar el médico. Lo que deben llamar es la policía para que se lleven presos este árbitro. Es un bárbaro. El 22 de abril del año 2001, el mundo boxístico vio una de las grandes sorpresas de los últimos años. Lennon Lewis se enfrenta a Hacin Rackman por el campeonato mundial del peso pesado. Ahí hay buenas combinaciones de Lennon Lewis. Ahí están nuevamente los golpes de Ramán retrocediendo y Lennon Lewis reído. Bueno, tremenda derecha y se fue a la lona. Ese bulto no se para más. Eso va a ser todo para el campeón del mundo. Eso es todo. Se acabó. Nuevo campeón mundial. Tremendo derechazo. Y se fueron 50 millones de dólares. En 1981, el 22 de agosto, en Las Vegas, Nevada, se enfrentaban Rocky Lockridge contra el retador a la corona pluma de la USB-A de Puerto Rico, Juan Laporte. Han estado peleando pegados a las cuerdas. Bueno, tremenda derecha y se fue a la lona. Se cayó Lockridge. Yo creo que este no se levanta. Está totalmente inconsciente. Trata de hacer esfuerzos por levantarse, pero no puede. Y eso es todo. Eso es todo. El nuevo campeón de Norteamérica, el puertorriqueño Juan Laporte. Tremendo derechazo en pleno mentón. Afectado y está sangrando. Pantallas de los televisores echando chispas, amigos televidentes. No se acerquen mucho, porque aquí está Mark Breland. En aquel combate frente a Aaron Davis el 8 de julio de 1990. Sigue sangrando profusamente por la nariz y boca, Mark Breland. 17 segundos para terminar el noveno acepto. Tremenda derecha. Se fue a la lona. Se fue a la lona Breland, el campeón del mundo. Y pudiera ser esto suficiente para que cambie el título del mundo. Le van a aplicar toda la cuenta. Eso es todo. El ganador por knockout y nuevo campeón mundial. Mírense. Miren ese entusiasmo, esa felicidad. Del manager, del boxeador, de la segunda. Y no podía faltar Iron Mike Tyson. Campeón unificado de todos los pesos. 22 de enero de 1988. Defendiendo ante Larry Holmes, excampeón mundial. Se defiende frente a Larry Holmes. Holmes con pantalón blanco hacia atrás. Y Tyson buscándolo como una fiera. Buena a la derecha que rastrilla apenas el mentón de Holmes. Nuevamente a la izquierda de Tyson. Se defiende Holmes como puede. Es una máquina de tirar golpes. Tyson nuevamente a la derecha. La izquierda, la izquierda abajo. La derecha arriba. Nuevamente a la derecha. Y recojan a Larry Holmes. Cortés ni siquiera cuenta. Eso es todo. El knockout para Mike Tyson. El ambiente impregnado de cloroformo. 13 de diciembre del año 2013 en Atlantic City, New Jersey. Super Zap Judah frente a Jimmy Rangel. La mandíbula del colombiano Jimmy Rangel. El gran favorito es Zap Judah para defender esta noche su corona. Ahí está el colombiano. El colombiano pega duro. 25 knockouts en 29 victorias. Buena izquierda por parte de Judah. Y a la lona. Qué bombazo. En toda la mandíbula de Jimmy Rangel. Y tómate todo el tiempo que quieras Capuchino porque este no se para. 10. Ahí está. 13 de septiembre del 2003. Fiesta mexicana. Y en Temecula, California, se enfrentaban dos mexicanos. Rocky Juárez y David Murillo. Estamos en el primer asalto de esta pelea. Murillo con pantalón blanco. Juárez con pantalón rojo. Y a la lona se va Murillo. Qué izquierdazo. Qué izquierda en forma de gancho. Y no siga contando que le va a poder contar. Mill. En el mismo primer asalto. Qué knockout. A favor de Rocky Juárez. Vamos a ver nuevamente. Miren esa izquierda devastadora en la mandíbula. De David Murillo. Una vez más. Qué knockout en el primer asalto para Rocky Juárez. Y cerramos este impresionante recorrido por los 50 knockouts espectaculares de lo mejor del boxeo. Con este choque entre Ray Mercer, el Sargento Mercer y Jeff Peguis. Está bailando. Está mal. Y se fue. Está mal. Tienen que pararla. Y se salió. Y se fue contra la mesa. Pegui. El árbitro se demoró. Estaba knockado en la cuerda. El árbitro no tuvo tiempo de controlar a Mercer. Y Mercer le ha pegado cuando estaba totalmente knockado. Los grandes knockouts de todos los tiempos. Vámonos de inmediato con la respuesta a...